¿Quieres ver cómo limpiamos esta uña y la dejamos así? Quédate a ver el video. Hoy nos llegó este paciente con una uña onicogrifosis al cual le vamos a hacer un tratamiento de quiropodia en el cual consiste limpiar toda la uña que está dañada sin lastimar al paciente. Realmente este procedimiento no causa dolor, el paciente se sorprende que al realizarle este tipo de trabajo no duele, no se requiere anestesia y que el paciente se va bastante contento porque ya no siente tan pesado sus pies, sus uñas porque al final de cuentas tener las uñas muy largas también suelen ser muy molestas. Si vemos ahorita tan pronto en algunos segundos el paciente de su uña ya se ve muchísimo mejor, ya se le nota bastante bien su dedo, realmente en poco tiempo pudimos limpiar bastante pero pues bueno como tratamos de hacer un trabajo de podología lo más profesional posible vamos a limpiar toda la uña que está dañada, eliminar todo lo que se pueda para dejarlo muchísimo más limpio. A mi siempre me gusta pulirla antes de cortarla porque si debilitamos un poquito más la uña al momento del corte y no batallamos pero ya es de cada quien su tipo de técnica o el tipo de procedimiento. Aquí cambiamos la fresa, hay que recordar que las fresas son completamente estériles y que en cada paciente pues las cambiamos y se lavan y se esterilizan y en este tipo de procedimientos cambiamos a una fresa más fina para poder limpiar tanto la piel, los excedentes que pudieran quedar ya que como vemos ha cambiado bastante la uña en pocos segundos. Espero que te haya gustado el video y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como en facebook, tiktok, en nuestra página de facebook que es consultorio en mi podología y en youtube. Un saludo a todos y espero que estén bien. Un saludo a todos y espero que estén bien. Un saludo a todos y espero que estén bien. Un saludo a todos y espero que estén bien. Un saludo a todos y espero que estén bien. Un saludo a todos y espero que estén bien. Un saludo a todos y espero que estén bien. Un saludo a todos y espero que estén bien. Un saludo a todos y espero que estén bien. Un saludo a todos y espero que estén bien. Un saludo a todos y espero que estén bien. Un saludo a todos y espero que estén bien. Un saludo a todos y espero que estén bien. Un saludo a todos y espero que estén bien. Un saludo a todos y espero que estén bien. Un saludo a todos y espero que estén bien. Un saludo a todos y espero que estén bien. Un saludo a todos y espero que estén bien. Un saludo a todos y espero que estén bien.